Amigos, útimos saludables nuevamente para México en la ANET. Fíjense que recientemente los presidentes de los partidos políticos de México de oposición fueron a hablar con el secretario de la OEA, que por cierto está desacreditado hasta el extremo, pero bueno, y nos fueron a acusar al gobierno de México de que hubo la pasada elección del 6 de junio, que fue una elección en la que participó el narcotráfico. ¡Ay, Dios mío! En principio, no han agotado los mecanismos legales, ¿eh? Debieron haber ido antes a la Fiscalía y a la Suprema Corte. Y si estas dos instancias les rebotaban el asunto, bueno, pueden ir a pedir entonces un apoyo internacional. Eso sí se vale. Pero no sucedió semejante cosa. Luego los señores de la OEA se fueron de aquí diciendo que fue una elección razonable, impecable. Y también yo les preguntaré, oiga, ¿y fueron a hablar los señores del PAN de García Luna? ¿Fueron a hablar de García Cabeza de Vaca? ¿Y los señores del PRI hablarán de Tomás Yarrington, Hernández Heras? Gente que están allá, incluso en la cárcel, algunos en Tamaulipas. Ahora dicen que quieren ir a Europa, a Europa, Estados Unidos y Canadá. Y que según quieren informar, ¿cómo Andrés Manuel está destruyendo al país? Se van a reír en su cara. Para empezar, ¿ustedes creen que en Europa la señora Merkel va a recibir al presidente del PAN? ¡Ay, por favor! ¿Ustedes creen a Macron que va a hablar con Alito? No, digo, da vergüenza. Si los recibe alguien será, algún funcionario de tercera, pues por tenerles una categoría. Y una vez que ya termine la plática, se van a reír de ellos, hombre. Por las tonterías que van a decir, nadie les va a creer lo que dicen. El presidente Andrés Manuel está súper acreditado. Saben lo que están haciendo. Saben que está construyendo un canal transísmico para unir a los dos continentes. Y que México se proyecte de manera global, como lo está haciendo. Saben que están sembrando millones de árboles. Entonces, esas señoras del PAN, con el rollo de que Andrés Manuel está destruyendo el país. Por favor, se van a reír de ellos. Van a hacer lo que va a hacer lo que... Córdoba, el presidente del INE, que cuando salieron unos capesinos que lo fueron a ver, se burló de ellos de manera grosera. Las dramáticas reuniones con los padres de Chinapa. Hasta esto, cabrón, que... A ver, había un... No, mami, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato. No decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. ¿Qué haces, cabrón? Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir... Me parece que este güey... Yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón. Pero no, mami, yo mucho... Es pillanero solitario, cabrón. Con eso de toro, cabrón. No, mami, cabrón. O sea, no, mami, no, 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 está de pánico, cabrón. No, mami, o acabamos muy divertidos, o acabamos en la psiquiatra de aquí, cabrón. Claro.